Hola, mi nombre es Jean Hey, soy la clarinetista principal de la Orquesta Philharmonica de la Ciudad de México. El mundo de la música es mágico y maravilloso. Se dice que la música es el idioma universal de toda la humanidad. El maestro Herrera de la Fuente decía, no importa lo complicado que puede parecer la música, todo se reduce a canto y baile, baile y canto. En los clases de música de cámara con Marcel Moïse en Marlborough, él estaba sentado a mi lado, brincando, bailando en su silla y cantando línea, 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 mientras estuvimos tocando la serenata de Dvorak y el Petit Symphony de Bruno. Jonah Etlinger, que era clarinetista principal de la Philharmonica de Israel y profesor de clarinete en Guildhall, en el Guildhall de Londres, decía, siempre hay que contar una historia, no solamente tocar las notas. Entonces, como músicos, concertistas, nos toca siempre estar buscando, buscando la intención, el corazón y el alma de la música. Ahora voy a cambiar de tema. Voy a hablar de las boquillas. Seguramente, cuando yo empecé, usé la boquilla que venía en el estuche con el clarinete. Pero mientras que vas avanzando, tienes que buscar boquillas mejores. Boquillas que van a ayudar con el sonido, la afinación, la articulación. Entonces, creo que la primera boquilla buena que usé fue un selmer, un selmer hecho de cristal. Pero creo que luego lo rompí con mis dientes. Y entonces, cambié al Bandoran 360, Casper. Luego, fui a Buffalo a buscar a Jimmy Pine, el clarinetista principal de la orquesta allí. Y compré una de sus boquillas. Luego, las boquillas de Selmer, trabajadas por Mattson. Luego, las boquillas de Larry Combs. Y ahora estoy usando boquillas de Ramón Wachowski o Wachowski. Y sí, son muy buenas boquillas. Aquí tengo un estuche. A ver si pueden alcanzar a ver. Ahí están varias boquillas. Y luego, la otra tema con las boquillas es que tienes que encontrar las cañas adecuadas o las cañas que van con la boquilla que estás usando. Yo casi siempre he usado las cañas Van Doren. Y ahorita, Van Doren V12 es lo que va con esas boquillas de Ramón. Pero Van Doren tiene muchos tipos de cañas. Así. Y luego, con la boquilla de Jimmy Pine, yo tenía que usar cañas Glotin. Ok. Ahora quiero hablar un poco de cómo cuidar el clarinet. A veces, hay que estar quitando polvo aquí, así, con un cepillo chiquito. Y luego, cada tres meses, más o menos, hay que usar aceite para lubricar los mecanismos. Los mecanismos. Entonces, se pone una gotita chiquita de aceite. Así y así. Y luego hay que mover las llaves para que se mete el aceite. Muy bien. Es todo para hoy. Muchas gracias por su atención. La vida es bella. Cuídense mucho. Hasta la próxima.